esta imagen que ven es una creación artística no es una foto tomada del natural sino es una construcción desde cero y quiero que vean el proceso de cómo se hizo bueno primero tomamos los archivos en este caso son cinco fotos tomamos la foto de la modelo que está en un paisaje determinado la vamos a quitar de ahí así que con herramientas de photoshop de selección vamos a ir recortando la figura por los bordes photoshop tiene varias de estas herramientas usamos el lazo poligonal y como se ve la separamos del fondo una vez que tenemos esto vamos a la imagen que va a ser fondo en este caso la fotografía es un paisaje de atardecer giré la foto para que emule el agua de un lago y luego volví a subir la imagen esta vez del derecho solamente volteado horizontalmente para generar la parte superior de lo que sería un reflejo entonces de esta manera está creado el agua tomó la goma de borrar y el prolijo los bordes luego tomó la foto de la chica que ya tenemos aislada como capa y la ponemos en la foto dos veces en la segunda va a ser el reflejo de ella misma sobre el agua la oscurecemos un poco y luego bueno vamos a agregarle las ondas las gotas que ha caído en el agua también de otra fotografía vamos a limpiarlo y guardarlo a borrar y aislar entonces ahí ya tenemos casi la totalidad de la fotografía hecha solamente resta ponerle un poco de efecto de luz y por último unas partículas y nada más después con varios otros filtros desenfoques gaussianos y retoque de color tenemos la foto finalizada en este caso entonces vemos que la imagen ha sido creada desde cero